No me importan los días, las noches, ni las horas, ni los minutos Aquí estoy No me importan los días, las noches, ni las horas, ni los minutos Aquí estoy Esperando tu amor Ni el dolor que pueda causarme No me importan si mucho es poco Aquí estoy Esperando tu amor Ni cuantos en los inviernos Que tenga que pasar Tu calor nos vencerá Te esperaré Te esperaré Hasta el final Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta el final Te esperaré 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 Hasta el final Te esperaré 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 Hasta que deje de respirar Gracias por ver el video.